¿En dónde estará? La que dijo que me amaba, la que dijo me adoraba Y su amor me lo juraba, ¿en dónde estará? ¿Con quién se habrá ido? ¿Con quién se ha perdido? Si su amor era fingido, lo único que yo le pido Que regrese este nido para no sufrir y amar ¿En dónde estará? Yo le pago al que me diga Yo le doy lo que me pida Y si acaso anda perdida Yo la tengo que encontrar Por si acaso está con otro Dígale que yo estoy loco De su amor quiero otro poco Y no la puedo olvidar Ella dijo que me amaba Me juró que me adoraba Y si acaso la mirara Dígale que vuelvo allá ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? Yo le pago al que me diga Yo le doy lo que me pida Y si acaso anda perdida Yo la tengo que encontrar Por si acaso está con otro Dígale que yo estoy loco De su amor quiero otro poco Y no la puedo olvidar Ella dijo que me amaba Me juró que me adoraba Y si acaso la mirara Dígale que vuelvo allá